El agujero más grande 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 Bueno, a mi casa Sí, tu casa Este ¿Y si vamos a tomar algo, vale? Sí ¿Sí? Un ratito No, pero ¿sabes qué? ¿No va a estar todo cerrado? No sé, podemos dar una vuelta y ver No, mi tío me va a matar No puedo Cierto, tu tío, me había olvidado, claro, tu tío Yo en realidad también tengo que volver a casa Claro, por tu mujer Sí Bueno, me voy Está bien Sí, 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 mejor me voy porque es tarde, ¿viste? Y mi tío capaz que se enoja y... Sí, mejor, mejor, anda, anda Sí, tenés razón Me quedo Un rato Un rato, nada más Un rato porque después si no, él se enoja y yo... Claro Cuanto más tarde llegue, más se va a enojar, ¿eh? Tenés razón No, mejor me voy Tenés razón, me voy No me quiero bajar No te bajes Quédate, no te bajes No te vayas No te vayas No te vayas, Guillermo ¿Cómo pudiste derivar mi móvil al tuyo? Mira, esta situación se está complicando Vos y yo tenemos que hacer algo ¿Desmitió? Bueno, es lo que yo quiero Hagamos algo Yo ya lo decidí ¿Qué decidiste? Hablemoslo mañana en Parejas en Crisis No No, no Y no ¿Cómo que no? No, no Porque yo no tengo por qué hablar de mis intimidades Con parejas que no conozco Con gente que no conozco No Por favor, Lola No acabas de decir Algo tenemos que hacer Y bueno Sí, pero en Parejas en Crisis, no No Mirá, Guillermo Yo quería hablar de esto con vos Yo no quiero ir más a esa terapia No creo en esa terapia No Dios mío No lo puedo creer ¿Qué no puedes creer? Pero no lo puedo creer ¿Te la pasás diciendo Algo tenemos que hacer? Algo tenemos que hacer Y ahora Pero propone algo ¿Qué hacemos? A ver ¿Qué hacemos? Nada No tenés nada para decir Porque siempre el que propone algo soy yo Y siempre, inevitablemente La que empieza a bastardear lo que yo propongo Sos vos Nada sirve Nada sirve Nada sirve Te digo una cosa Yo estoy cansado de remar solo Estoy cansado de seguir empujando este carro solo Cansado ¿Qué pasa? Se van acá Se van Escuchá Escuchá ¿Por qué era ese hombre que yo tenía que consular? ¿Y ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se van acá Se van acá ¿Te gusta esa guchita? No me gusta esa guchita No se las toman Che, hermano ¡Afuera! ¡Fuera! Uy Falta de respeto ¿Y vos qué hacés acá, cacho? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eh? Soy fluto Bueno, vení, fluto Vení, vení A la cuna Toma falta uno Che, ahí tenés Está completamente Loco ¿Qué hago? Los aplaudo, cabo Les parto un ladrillo en la cabeza ¿Qué hago, a ver? Díganme qué hago ¿Eh? Y no, aplaudí y no Ah, sí, la jeta A lo de justo El pido Bueno, eh ¿Querés que te explique? Sí Sí, aplica Vale, a ver En realidad La mina esa La señorita esta Bueno ¿Qué? Era un regalo para vos ¿Un qué? Un regalo para vos ¿Un regalo para mí? Un regalo para vos ¿Qué crees que me tatúes? No, no quiero que me tatúes nada ¿Cómo un regalo? Yo no necesito ningún regalo ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo un regalo? No, lo que pasa es Nosotros te veíamos como ¿Cómo qué? Como caliente Y... ¿Enojado? No Dijimos, bueno Que Descarguen Tensiones ¿Me explico? Sí, te explica fenómeno No siga, no siga Basta, ya entendí Yo voy a descargar las tensiones Las voy a descargar ¿Pero saben cómo las voy a descargar? Ah Como no le vea nunca más la jeta a ustedes Ah, pensé que conmigo Dije, ahora el tío se quiere No, 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 no Si te subí No, no, no Quédate tranquilo Con vos no Y con vos tampoco Ah, está bien No la voy a descargar Cuando no lo vea más a ustedes Ahí sí Ah ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es? Ustedes siguen con la falta de respeto Las minas Las jodas Esto va a terminar mal, eh Yo les aviso Esto termina muy mal, eh Yo sé lo que les digo Además una señorita De esta característica acá adentro Tiene una hermana Usted de viejo Ah, no Pero era ese tu problema Entre otros Eso es un logico La dejaste ir Por eso si yo todavía Que Valeria no estaba No, no venía hasta Hasta Ah, claro, no estaba Hasta altas horas Sí ¿Y vos sabés dónde está Valeria? ¿Sabés dónde está? ¿Vos? Yo sí, señorita La acabo de ver Vestida de promotora De modelito Junto con María En la entidad nacional de árbitros En la fiesta Vestida de árbitro estaba ¿Cómo? Lo que escuchaste ¿Las dos? Las dos, sí Las dos ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Quién podrá defenderlo? Ni el chapulín coronado Te puede defender Mirá lo que te digo No, 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 Steven ¿Dónde está ahora Valeria? Averigüenle ustedes Dónde está ahora Valeria Ya le di muchas explicaciones Porque yo seré el tío Pero ustedes son los hermanitos ¿Está? Así que por favor Hagan una bien Antes de irse a dormir Una bien Sí Y les aclaro Esto no termina acá Nosotros vamos a conversar Y muy seriamente Está bien Vamos a tomar medidas ¿Está bien? Sí Vamos a tomar medidas ¿Estamos? Está bien Sí Yo me quiero matar Vestida de promotora María ¿Entendés? Me la perdí Encima, ¿sabes lo fuerte Que debe haber estado? Hola ¿Marí? Hola, mi amor Martín Martín habla Ah, hola ¿Pasó algo? Pasó algo Pasó Pero lo vamos a dejar Para después Después charlamos ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Estabas dormidita? Sí Sí, un poquito Ah Ah, bueno Mirá ¿Sabes lo que pasa? Que yo estoy Esperando a Valeria Que es tarde ¿Viste? Si no llegó todavía ¿Se quedó ahí con vos? Eh Sí Ah, bueno Bueno, pasamela Dale, pasamela Dale Ahora no puedo No me jodas No me jodas Dale, dale Que no estoy de humor Y ya te voy a explicar Porque Dale, pasamela Que es tarde Dale No, no, no Es que no Está en el baño Vale Ah, ok Bueno, está ahí Bueno, decirle que me espere Que se quede ahí Que yo estoy yendo a buscarla ¿Ok? ¿Está? Bueno, chau No, no Bajamos, ¿vale? Que vienen y que van, son amores. Vale. ¿Qué? ¿Qué hacemos? Decime algo. No sé. ¿Qué pasa? Estoy un poco nerviosa porque nunca estuve en un lugar así. Ya sé, ya sé. ¿Querés que nos vayamos? Nos vamos, ¿eh? ¿Sí? Sí, prefiero irme. Valeria, Valeria, ¿dónde vas? Vale. Vale, calmate. Ay, perdóname, perdóname. No quiero que te enojes, de verdad. No me enojo, te juro que no me enojo. Está todo bien. En serio. Bueno. ¿Sí? ¿Podemos salir otro día? Sí, cuando vos quieras. No te preocupes por nada. Bueno, bueno, me voy a mi casa. No, Valeria, vení, vení. Por favor, te lo pido. Yo te traje el callo, te llevo a tu casa. No va a pasar nada. Está todo bien. No va a pasar nada. Ay, me asustaste. Hola. ¿Mi hermana dónde está? Se fue, vale. Se fue. Está bien. Sí. Mirá, María, me cansé. Me cansé, no te iba a decir nada, pero me cansé, te lo voy a decir. ¿Sabés que? Me enteré de todo. Me enteré de todo, ¿entendés? Ya sé que te fuiste con ella, ahí a trabajar de modelito, ahí mostrando todo. Vestidita de referir las dos, ¿entendés? Mostrándole a todos los jovatos del mundo. Bueno, bueno, bueno. Pará, pará, pará. Pará, pará. No te desubiques, pará. No me desubiques, que vos te desubiques. ¿Qué es trabajar, Martín? Ah, eso es trabajo. Sí, me lo ofreció Michi, me pagaba 30 pesos. Ah, Justi Michi te lo ofreció. Sí, justo. ¿Qué? Bueno, listo, basta, chau. No hablamos más del tema. Bueno. Bueno, ¿le llamás a mi hermana que me tengo que ir? Y te dije que tu hermana no está. Se fue. Se fue para tu casa. ¿Se fue para mi casa? Sí. ¿Pero qué pasó? ¿Qué? ¿Se pelearon? No, no, no pasó nada, no. No, se cansó de esperar y se fue. Se quiso ir. No, ¿sabés qué? No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Qué? ¿Qué no entendés? No hay nada que entender. Se cansó, vos viste como es ella. Se cansa y se va, y se fue. María, ¿sabés que vos te enojarías muchísimo, no? No sé, yo te vivo mintiendo, te oculto cosas. Vos estás haciendo eso. Decime la verdad. ¿Qué? Si ya te dije... ¿Con quién salió? Con nadie, Martín. No me preguntes más, la verdad. Se fue para tu casa. No salió con nadie. Dale. Listo. Ok. No salió con nadie. Hola. Hola, Sánchez, soy yo, Lola. Ah, usted. Discúlpeme la hora, no... Sí. La verdad que es bastante tarde, ¿eh? Para llamar a una casa de familia como esta. Sí. Discúlpeme, lo que pasa es que yo recién llego del parto, vio, y... Bueno, quería pedirle perdón de nuevo. Bueno, ya está, ya me la pidió. Sí, claro. No, bueno, yo lo llamaba porque quería ver si... Si un día de estos podemos ir a cenar juntos. Bueno, capaz que vamos a cenar uno de estos días. Perdónenme, pero ahora estoy muy ocupado. Hasta luego. Ah, vos. ¿Y Valeria? ¿Cómo va? ¿No está acá todavía? No, no está Martín Valeria acá. Pero no puede ser, tío. Si María me dijo que salió para acá. Bueno, ¿qué te crees que te estoy jodiendo? No vino nadie acá. ¿Qué crees que haga? Esto es por darle mucha soga, ¿eh? ¿Eh? Y vos, sobre todo. Pablo, no me jodás. ¿No estás pido a qué le pasa? Está loca. Está ahora por la calle sola, ¿eh? Siempre estuvo loca. Bueno, déjense de joder. Che, estoy preocupado, de verdad. Bueno, yo tú también. Bueno. Hola. Hola, dice. Hola. Hola, decís. Hola. 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 Pasá para ahí. Hola, Valeria. Hola. Hola, decís. ¿Vos te pensaste de gana de joder? Buenas noches. ¿En dónde estabas? ¿Con quién estabas, Valeria? Valeria, ¿qué haces? ¿Por qué venís de esta hora sola? Che, estaban preocupados por mí. Bueno, está bien. No me jodan. Che, qué bien. No, no, no. Está bien. Está bien. No me jodan. ¿Qué tipo de... Ay, no me agarres así, ¿eh? No me agarres así. No me agarres así. No me agarres así. No me agarres así. Pablo, pará. Vamos a hablar bien. ¿Por qué dejás que me agarres así? Bueno. Vale, escuchame una cosa. ¿Qué? ¿Por qué te fuiste así, sola de lo de María? ¿Por qué no me esperaste? Si ella te dijo que me esperara, ¿por qué no me esperaste? Ah, sí, María me dijo. Me dijo, pero... Pero quise venir al baño porque viste el baño de uno como los baños de uno. ¿Sabes qué me duele que me mientas? No, no, no. No, pará, pará. No te estoy mintiendo. Nos debemos salir cruzando en el camino. Nos cruzamos en el camino, seguro. No nos agarres así. Se cruzaron en el camino. Se cruzaron en el camino. A ver, explícame una cosa porque no, no, no me entra en la cabeza. Martín fue lo de María y volvió y tardó menos que vos. ¿Cómo es? Sí, bueno... ¿Por qué mentís, Valeria? No, no miento, tío, no miento. Estás mintiendo. Estás mintiendo. Basta. Nos habla más. Ya te lo avisé, ¿eh? Y te guste, ¿no? Mañana te vuelves a Capitán Gómez. Son amores. Que Dios, son amores. Que vienen y que van. Son amores. No, no, tío, no. Pará, por favor. No, 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 no. Valeria, vos te la buscaste solita. No, no, no es justo. Che, por una cagadita que me mando. Yo se mandan un montón de cagadas siempre. Y no se vuelven. Y yo porque soy mujer me tengo que volver. ¿Cómo es? ¿Por qué? Porque ellos amarones se quedan. Bancátela. Bancátela ahora. Bancátela, Valeria. ¿Por qué bancátela? No, no, tío. Muchachos, acá no se habla más nada. No se discute más nada. Se terminó. Todo el mundo a dormir. No, no, no. Yo tengo todas las cosas que discutir. Pará un minuto, tío. Valeria. Pará, pará un minuto. Valeria. Mañana mismo te subís al micro y te vas, ¿eh? Ya te di muchas oportunidades. Basta. No, tío, por favor. A dormir. Gracias. Tío. Escuchame. Esperate acá. Bueno, yo me mando mis cagadas. No le he hecho la culpa a nadie. Así que a mí no me metas en tus discusiones. Dale. Y ya te voy a agarrar y quédate tranquila. Mentira a robar, ¿eh? Tío. Eh, Valeria. Tío, no me dejes con la palabra en la boca. Eh, Valeria, vos y yo no tenemos nada que hablar. Vos me vas a escuchar, chiquito. Bajate de la moto, Valeria. ¿Eh? Esa confianza que había entre vos y yo se acaba de terminar ahora, en este momento. ¿Por qué? Porque sí. Porque no puedo hablar una mentira. Pero yo no te mentí. Y seguís con la misma, ¿eh? Mirá cómo sos, ¿eh? Nos acabas de reconocer un error. ¿Qué error? ¿Qué error? Y aunque sea así lo tuviera, vos me qué, me vas a subir a un colectivo y me vas a mandar a Capitán Gómez como si yo fuera una encomienda, un paquete. ¿Sabés qué? Yo cuando quiero me bajo del colectivo y me vuelvo caminando para acá. Y me meto en una asociación para adolescentes y no vengo nunca más, no te visito ni en pedo. Mirá vos, mirá vos. La boquita, cuida. ¿Eh? ¿Qué vas a hacer en Capitán? Contame. Porque quisiera saber. ¿Qué vas a terminar? ¿Cómo qué? Como una promotora, sacándote la ropa arriba en el escenario. ¿Eso vas a hacer? No, no. Por eso quiero estar acá. Quiero estudiar. Eh, quiero sacarle provecho a la educación. Pública gratis. ¿Qué? ¿Qué? Y nada, les voy a demostrar que me da la cabeza, tío. Yo sé lo que te da la cabeza. Por eso me da bronca, porque me da tiempo de inteligencia acá. Y bueno, ¿qué querés? Que me quede en Capitán Gómez dándole de comer a los chanchos. María, vos nos tenés que entender. A tus hermanos y a mí. A vos te entiendo. A vos te entiendo, tío. Pero a los chicos no. Bueno, la cosa está muy jodida. La ciudad es peligrosa. Es re peligrosa. Sí. Para todos, para todos, para todos. Ellos son ellos, son chicos. Vos sos una señorita y no se puede. A ver si me entendés. No pueden andar solas a cualquier hora por la calle. Bueno, pero es peligroso para todos, tío. Pero a mí ellos no me importan, Valeria. Vos me interesás. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Que soy tu preferida. Bueno. ¿Soy tu pre-re? Vamos a terminar este tema. ¿La próxima? Me vuelvo a Capitán Gómez. Exactamente. ¿Esto se me puedo quedar? Ay, gracias, tío. Gracias, gracias. Te re que te re que te re que te amo. Bueno, bueno, anda, 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 anda. Gracias. Te prometo que no te voy a defraucionar. Anda, defraucionar, anda. Ay, eh, Dardo, por favor, no soy un perro para que me llames así. Bueno, está bien, no te enojés. Mermeladita casera, escucháme la... ¡Mermeladita casera, nada! Tengo nombre, Dardo. Brigitte me llamo. Brigitte Vanessa Monti. ¿Tanto te cuesta? Bueno, está bien, bajá un poquito un cambio, querida, que... La monounica neurona se te quemó de tanto esperado en el banquito de suplentes, tesoro. ¿Qué te pasa que estás de tan mal humor? ¿Por qué no me das un besito y empezamos bien el día? ¿Por qué no me dejás de joder? Vengo caminando, nomás está tranquila y me empezás a chistar, como si fuera un no sé qué. Bueno, está bien, está bien, no vamos a discutir porque se ve que no es un buen día. Escucháme una cosa, tengo algo para contarte. Ay, lo que me puede interesar, lo poco que me puede importar lo que vos me cuentes, Dardo. Bueno, no se escuchá. Tu mundo es así, Dardo. Porque el tuyo es enorme, ¿no? Dale, escucháme una cosa. ¿Vos me fui a bailar la otra noche? A ver, a ver, a ver. Una morocha. ¡Uy, qué interesante! Pero qué bardo sos, Dardo. Después nos fuimos al telo. Pará, escuchá lo que te estoy contando. Qué agradable, qué agradable. ¿Qué me vas a contar? Lo que hiciste en un telo asqueroso. Eso no, pues ya lo sabés. Te voy a contar otra cosa. A que no sabés a quién me encontré. ¿A quién? ¿A quién te encontraste? A Rafa. A Rafa con la hermanita más chica de los marquesis. ¿Qué? ¿Qué? Con esa. ¿Te gustó? Ahora, escucháme una cosa. Me vas a ayudar, necesito armar algo. ¿Eh? Que quiero armar algo. Por favor, hazme el favor, Dardo. Lo único que falta es que vos me digas a mí lo que tengo que hacer. Por favor. Por favor. Por favor, esa campera, Poncharello. ¿Qué nos pasó? Bueno, no voy a hacer ningún comentario. Bueno. No, no, no. Ok. Quedamos así. Acabo de hablar con Julio. ¿Qué Julio? Con Julio, el coordinador del grupo de... Parejas en conflicto. Ah, Julio, Julio. Sí. ¿Qué dijo? No. Me pidió de hacer la reunión acá, en casa. La reunión del grupo. Acá, acá, acá en casa, decís vos, Lali. En el living, mi amor. Somos tres parejas y un coordinador. Te entiendo, te entiendo, te entiendo. Lo que pasa es que no entiendo por qué no me consultaste antes, ¿no? Justo, ¿no? Pero te lo estoy comentando. Claro, me lo estás comentando. Pero a ver, ¿por qué no me lo podés consultar? ¿Por qué no me podés preguntar? Lola, ¿tenés algún inconveniente en que vengan las parejas a reunirse a casa y hagamos la terapia? ¿Eh? Lola, ¿qué inconveniente tenés? Tengo, tengo. Tengo, porque esta no es tu casa, es nuestra casa. Bueno, y ¿sabés qué? Mirá qué casualidad. No es mi terapia, es nuestra terapia. Bueno, me podías haber tenido más en cuenta antes de hacer reuniones. Mirá, ¿sabés qué? No me voy a enganchar en los problemas. Vamos a hablarlo en la reunión de esta noche de terapia. Ok. Tenés razón, yo tampoco me voy a enganchar en estos problemas. Pero no sé si lo vamos a hablar en... No, no, no sé, no sé, no sé, Guillermo. ¿Qué? 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 Porque parece que vos no me escuchás cuando yo hablo. ¿A dónde va? A hacer cosas. Escuchá, Garavito, vos decís que entonces no, no, gaviotas dando vueltas, gaviotones no... Y vos viste cómo es Valeria, ella es pispireta, viste, graciosa. Sí, no me tiene que contar, es mi sobrina, ya la conozco. A ver si nos entendemos. ¿Qué, Roberto? Mi pregunta es, ¿cuál? No ve moscardones dando vueltas, hurracas dando vueltas, no... Pero, ¿sabés qué pasa? Que ella tiene que atender a la gente, tiene que saludar a los vecinos, pero qué sé yo, de ahí a que se ponga a charlar con nadie en especial. No, 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 pensá, pensá. Ah. ¿Qué? ¿Quién? El Rafa. ¿Quién? Ese, tu amiguito, sí. El Rafa. Ese atorrante, sí. ¿Cómo atorrantaste? Vos estás loco, Garavito, es un hombre grande, tiene familia, la mujer, hijos... Vos, 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 vos... ¿Escuchás lo que decís? Vos me estás preguntando con quién habla tu sobrina, te tengo que responder. Ahora caigo, todos los días viene a comprar acá caramelo de naranja, Roberto. Ella le saca los peitinios, se toca el pelo, se pone nerviosa. Yo no creo que pase algo con ese degenerado, ¿no? No, con el Rafa no va a olvidar. ¿Ahora que no va a venir nadie? No, más que si no, no importa. Dale, dale, sacá. Che, pero... ¿Cómo puede ser? No sé, qué importa. Ay, perdón. No, no, definitivamente, a ver, para. Che, ¿pero qué pasa? No, porque, no, 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 solo por este momento, que soy muy pelotudo para tocar el timbre a ti, ¿eh? Wilson, ¿qué haces, Wilson? ¡Sacá la mano del timbre, hermano! No, no me distraje. ¿Sabés qué pasa? Que como sabía que estabas en la cama, pensé que te habías desmayado. Sí, no, no, está bien. ¿Qué es lo que te traigo? Diversión garantizada. Sí, la diversión garantizada la tenía acá, pero me la cagaste, Wilson. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Wilson? ¿Qué decís, bien? Muy oportuno. ¿Sí? Sí, muy oportuno. Ahí está. Bueno, mirá, te voy a mostrar. ¿Qué? Wilson, vos ya te ibas, ¿no? No, no, no. Aprovechemos que no está el tío para seguir con el plan. Sí, pero yo no puedo... ¿Qué plan? El plan que tenemos nosotros. Fíjate, a ver, por ejemplo. Fíjate esto. ¿Qué? ¿Qué son estas fotos? Son las candidatas. ¿Qué para usted? No, no, para Sánchez. No, no, no. Esta chica no me gusta. Está de esta boca abierta. De falta maquillaje. Bueno, pero también es una foto. Esto no es una película. ¿Puedes llenar la boca también? Sí. Voy a ir al baño. No me gusta mucho. A ver, ahí va. ¿Usted le daría un beso a una chica, sí? Sí. No, no sabés, ayer cuando vino Martín casi me muero. Casi me muero, no sabía qué decirle, no sabía qué hacer. No podés hacer eso. Bueno, pero es un desubicado. ¿Quién se cree que es para venir a buscarme? Yo ya soy grande, tengo mi responsabilización. Sí, bueno, sí. Si a trabajar no puede dar... Agradecer que te cuida. Bueno, ya sé. Aparte, no le podemos mentir así. No, a mí tampoco me gusta mentirle, es verdad. No, está mal. Pero bueno, ¿qué querías que hiciera? No sabés, no sabés. Estábamos así con Rafa. Me dio un beso. ¿En serio? Sí, me dio un beso. No sabés qué lindo. No sabés qué... Después me dio... Pero para el principio estábamos así y era como que estábamos haciendo una represión de todo lo que nos estaba pasando y de repente dejamos confluir. ¡Ay! Y nos dimos un beso a Rosa, ¿sí? ¡Ay! Fluir, ¿no? Sí, fluía y fluía. Y todo... Chicas. Tengo un programón para hoy. ¡Una comida en casa! ¿Se copan? Vos, vos, yo, compramos vinos, hacemos sushi, alguna cosa así rica. No, yo no puedo. ¿Querés? ¿Te copás? No, tengo que estudiar. ¡Ay! Vale, tengo que estudiar. Sí, tengo que estudiar. Dale. ¿Qué te haces? Si te pegas unas escapadas... ¿Eh? ¿Cómo fue anoche? ¿Anoche? Sí. ¿Linda? ¿Estuvo linda la fiesta? ¿La fiesta de los árbitros? Sí, estuvo re linda, estábamos re bien. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Sí, la pasamos re bien, por suerte. Rafa, ¿qué haces, querido? Bien. ¿Cómo andás vos, bien? Bien, bien, todo bien. ¿Vos? Y bien, bien. No tan bien como vos, pero... Che, ¿y tu mujer y el nene cómo andan? Bien, ¿ahora? Bien. ¿Qué querés? Sos un turro, vos sos un guacho bárbaro. Dale. ¿Qué querés, Dardo? No, no entiendo. No me das el otro día, yo te vi saliendo el otro día. Dale. ¿Saliendo? Sí. El otro día. ¿Estás lindo del telo con la marquesa chiquita? Lindo caramelito que te estás comiendo, ¿eh? ¿Para qué me venía a decir esto, Dardo? ¿Qué buscás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilo. No, no me enojo, no me enojo. Te ponés mal. Te estoy preguntando, mamá. ¿Somos amigos o no somos amigos? Vamos. Es chiquita, ¿eh? Pero está bien. Te quería decir esto, te quería decir. Cuando hagas la lista de los titulares, a ver si te acuerdas de los amigos. Una vez. ¿Eh? Una vez. Andá, Dardo. Andá. Andá. Pero dale. ¡Rafa! ¿Qué haces, Sánchez? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Rafa, bien, bien. Te quería hacer una preguntita. Sí, dale. ¿Qué? Vos no te estarás viendo de canuto con mi sobrina, ¿no? ¿Qué me estás preguntando, Roberto? No, no entiendo. Sí. No, disculpa. Lo que pasa es que estoy preocupado, ¿viste? Porque yo sé que Valeria está saliendo con alguien y no sé con quién. Quiero averiguar, entonces estoy tocando en todos lados, ¿sabes? Está bien, no sé qué decirte. Está, sí, no, me imaginaba. Está, disculpame nuevamente. No, no. Lo que sí te pido, porque me miente esta piba, ¿sabes? Me mienta, ya llegó tarde y esa misma se embrolla. No quiere decir la verdad, algo pasa. Por eso te digo, si los pibes ve que te pueden largar algún dato, Martín y Pablo, de entrenamiento, ¿viste? ¿Eh? Sí, sí. ¿Me lo decís? Está bien, Roberto, yo si me entero de algo te aviso. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, muchas gracias, Rafa. No, 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 no tenés por qué, Rafa. Saludo a la patrona y al bebé. ¿Anda bien? ¿Anda bien? Sí, anda bien. Chao, chao. Hola, Rafa. Hola, María. ¿Qué tal? María, vos le podés dar un mensaje a Valeria. Sí. ¿Sí? Sí, decime. ¿Me podés decir que la espero a las seis en la utilería, que necesito hablar urgente con ella? ¿Podés? Sí, sí, le digo. Gracias, María. De nada. Ay, mire esta. Se llama Magnolia. Magnolia. Yo conozco Margaritas, Rosas, Jazmín. Pero lo que pasa es que las mujeres que tienen un hombre de flora hay que regarla más seguido. Es más complicado. Magnolia tuve una también en Paisandú, en Uruguay. Ah. Sí. Mire qué bien. Mirá. Esta me va, ¿eh? Esta. Mirá. Me llamo Florencia. Me dicen floppy traje de Conti... ¿Qué? No sé. Toma, mirá esta, mirá esta. Magnolia. ¿Qué decís? Ah, está mejor, Magnolia, ¿eh? Y sí. Ahora, de acá no se le ve el cuerpo, pero con esta boca tiene que tener un buen cuerpo, ¿o no? Ay, siempre tenés que hacer tu comentario ahí, referida. Qué comentario, estoy hablando, de verdad, con esta boca tiene que tener un buen cuerpo. Bueno, pará, escuchá, escuchá, escuchá un segundo. Querido llanero solitario. ¿Quién es el llanero solitario? Sánchez. Ay, Sánchez. Si le pusimos nosotros, ¿está bueno? Ay, sí. Tomá, llamala. Ay, dale. Sí, pero ¿y qué le digo? Llamala, decíle que sos del llanero solitario, si no te vas a por ir, que querés verla, llamala. ¿Pero que haga una cita? Sí, sí, decíle que se encuentra a las seis de la tarde acá en el bar de la esquina. Ay, ¿quién le lleva al llanero solitario al bar de la esquina? Lo llevo yo, llamala, Wilson. Acá está el número, acá está el número. Vamos, Wilson, agilidad. No, contestador, corto. ¡No, no, no, no! ¡Ablale! ¡Ablale! Decíle que la volvés a llamar, hablale. Está bien. ¿Cómo? ¿Vos de teleteatro? ¡Sí! ¡Ablale, no pregunté, boludés! ¿Señorita Magnolia? Le habla al llanero solitario. Mañana la vuelvo a llamar. Hasta mañana. ¡Adiós, Silver! Bueno, gracias. ¿Quieres una bolsita? No, está bien. Bueno. Chao, nos vemos. Vale. Hola, Mari, ¿qué haces? Escúchame, estuve con Rafa. Recién me dijo que quiere verte a las seis en la utilería. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, no sé qué pasó, pero tené cuidado porque antes lo había hablando con tu tío. Ay, no, María, me muero. Se pudrió todo. Es bueno. Es bueno. No, no. Sí, sí, acá, acá. Vamos al cuarto. Es más adrenalínico. No, vamos al cuarto. Es mucho más adrenalínico. Hola. Ya sé, hola. Voy al baño. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Qué tal, nina? Vení para acá. Vení para acá. No te hagas el payaso. Vení para acá. ¿Para qué te bailo? Vení para acá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es este tirado de palomita parecía al dos pedro pocos? ¿Qué es esta historia? Es raro. Me siento mejor. No, fiebre no tengo. ¿Fiebre no tengo? No. ¿Y entonces? No. Digo, ¿no te pone contento? Mirá, yo te voy a decir algo. Creo, creo, que a lo mejor me equivoco, pero estuve a punto de presenciar una escena amorosa, ¿no? ¿Puede ser? Sí. 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 Si hubiese sido un poco más pícaro. Sí. Y te quedás ahí atrás de la pared y la veías toda. Sí. Pero hacer el amor es lo más normal del mundo. Digo, si vos la pones en práctica, qué sé yo, a lo mejor te gusta, te hace bien, eh, Pablito. ¿Qué? Pablito, no te metas con mi vida sexual, ¿está? ¿Eh? La próxima vez que te metes con mi vida sexual, lo trae a Capitán Gómez, ¿ok? Y despachate a piba, dale. Y te cortó así nomás en anestesia, qué horror. Sí, sí, sí. Bueno, tiene razón, tiene razón, Carmen, porque... Mirá, la tarada soy yo, ¿sabés? Porque cuántas veces le pedí perdón y lo sigo llamando para pedirle perdón. Lo que pasa es que entre ustedes hay mucho, mucho punch, mucho fuego, mucha... Qué fuego, qué decís, qué fue, mirá. Si él lo tenía, se le apagó completamente, te digo, ¿eh? Ay, mi amor, se hace, pero por dentro hierve, sí, hombre. Yo sé lo que estoy hirviendo, yo hiervo. Es lógico, mi amor, tanto aguantarte, tanto aguantarte, ¿viste? Tanto acumular esas ganas de besarlo, de... No, 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 pero no, 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 es hiervo de odio, de odio. ¿Con Sánchez? No, con Guillermo. Ay, ¿qué querés de ese hombre, de ese pedazo de hombre que, ay, no, no lo puedo ver, acá lo tengo? Bueno, está bien, no, estamos hablando de eso. Bueno, bueno, está bien, está bien. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Me preguntás qué quiero? Que me respete eso, porque yo no te conté, pero bueno, te quería decir esto. Él insiste en seguir haciendo esta terapia de parejas en crisis, me entiendes, es una ridiculecia. A mí me parece ridícula, ¿no? Bueno, pero no solamente insiste en conseguir, ahora, ¿sabes qué? Vienen todos a casa. Reunión en casa con todo. ¿El que te guiñaba el ojo también? Todo, todo. ¿Puedo ir? No, no, mejor no, no tengo nada que ver yo ahí. Sí, pero no sé. Por ahí lo que está buscando, Guillote, es que le digas lo que te pasa delante de toda esa gente, ¿viste? ¿Qué sé yo? Es tan raro que capaz que lo que quieres es eso. ¿Qué hago? Ayúdame. ¿Qué? Y tenés dos caminos, mi amor. O no volvés nunca más a tu casa, que para mí es lo que tenés que hacer, o te plantás y le decís todo delante de la gente. Pero si sabés que yo soy incapaz de hablar con Guillermo, no puedo hablar con Guillermo, voy a hablar de mi separación con Guillermo delante de gente que no conozco. No, 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 no. Estoy seguro, mi amor, y él lo sabe. ¡Vamos! ¡Vamos acá! Está mejor, el equipo está mucho mejor, estamos jugando bien. Bien, paren, che. Tenemos que ajustar unas cositas en el medio, pero mañana lo vemos, eso. Bien, Rafita, ¿eh? Lindo, lindo entrenamiento. Sí, ¿te gustó? Hoy una cosita, me gustó mucho. ¿Cuándo vas a decir la lista de los titulares? Me estás preguntando, Dardo, cuando se me cante a mí. Bueno, estás bien. ¿Cuál es el problema? Un puro, no te lo sé. No, no me lo sé. ¿Qué está pasando acá entre Dardo y Rafa? ¿Serán parejas, quizás? Ah, voy a decir que están de novio. No, en serio te estoy hablando, loco. No sé, qué sé yo. No, qué sé, qué sé yo, no. Andá y averiguá. ¿Vos qué me estás preguntando? Averiguame. ¿Qué querés que te averigüe? Decime que querés que te averigüe, te averigüe. ¿Qué pasa? Salame, porque te da un cabezazo. Andá y averiguame, pero con carpa. Ahí voy, ¿entendés? Ahí voy. Dale, listo. Yo te espero, dale. Después te compro un sándwich de jamón crudo. Bueno. ¿Qué pasa, boludo? Que me mató, Rafa. Te mató, ¿no? Sí, ojo. ¿Y? No. No dijeron nada muy importante, boludez. ¿Qué, boludo, qué? Boludez, no, dijeron algo importante. ¿Qué? Dijeron que el sábado que vas al banco de suplentes. ¿Quién dijo eso? Dijeron. ¿Eh? Claro. No le debo. ¿Por qué te ponés así? No te pongás así, son boludez. ¿Qué? Ché, Michael Jordan, te estoy hablando. ¿Qué te pasa ahora, bonito? ¿Cómo es eso que vos sabés que yo no juego el sábado? Son amores, son amores, que vienen y que van, son amores. Te hice una pregunta, contestame. Sí, decime, ¿eh? ¿Cómo es eso que le decís al pobre Coquito? Sí. ¿Entendés que lo sé poner mal y que me van a dejar afuera del equipo del sábado a mí? Pero lo escuché por ahí, Martín, no me preguntes esas cosas a mí. ¿Eh? No, no me hagas un bueno porque no te creo, ¿entendés? Contestame. Dale. Bueno, escuché que Rafa le comentaba a Donaldo que te vio fuera de forma. Te vio gordito, pesado, lento para las pelotas, eso. ¿Gordito? ¿Fuera de estado? ¿Yo? A mí no me digas nada, Martín. Yo lo único que quiero es ver tu cara de orto cuando te digan que no jugás y que vas al banco. Nada mal. Que juegas tarde y ya está. ¿Eh? Chau. Pero, Guille, qué casualidad, ¿sabés que justo estábamos hablando de vos? Ah, claro. Sí, este, qué gusto. Pero claro, cómo se va a hablar. No, no, no. Salí, salí justo de la entidad y me vine, me vine para acá porque pensé que podías estar y te paso a buscar, dije. ¿Y ya está? Ah. ¿Estás con el auto? No, no. ¿Te llevo? ¿Te llevo a casa? No, es que Guillermo, justamente, pero a mí me parece que tengo que hablar. No me digas nada, no me digas nada. Lo hablamos, lo hablamos esta noche. Está por llegar la gente a casa. Es que yo no... El grupo. Entonces, vamos, vamos y lo charlamos dentro del marco de la... ¿Eh? Anda, anda, si preparás unos calentitos, alguna cosita, unos torres con café. O por ahí que le toman algo más fuerte, para animarse. Vamos, vamos, vamos. Una botella, comparte una botella grande de huiscacho. Bueno, chao, ¿eh? Suerte, que ya se quita la perdión. Saja, 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 señor arquero. Saja, será que vive, que tiene hambre, joven, ese, vamos. Hola. Hola. ¿Llanero solitario? ¿Perdón? Soy Magnolia. ¿Qué Magnolia? Magnolia Felice, con una sola C. Usted me llamó. Yo tengo su teléfono porque tengo un aparato que registra el número de todas las personas que me llaman. Lo puse porque, bueno, un tipo me dejaba groserías en el contestador. Así pude saber que era un vecino que pretendía que yo... Perdóneme, señora. Señorita. Como sea, señora, señorita. Fíjese bien el número que está marcando porque yo no soy la persona que usted busca, ¿eh? No soy el llanero solitario, mucho menos soy toro. Adiós. Aldo. ¿De amor? ¿Ari? ¿Orego? ¿Qué haces? Ah ¿Cómo va? ¿A quién andaba buscando? A Donaldo, ¿vos? Eh, casualidad Yo también, a Donaldo busco ¿Y? Ya que te tengo acá, voy a ir de frente y te lo voy a preguntar a vos Dale, preguntá, ¿qué pasa? Eso pregunto ¿Qué pasa? ¿Con qué, Martín? ¿Con qué? ¿Por qué me querés dejar afuera del equipo? ¿Cómo? ¿Y dónde sacaste eso? ¿Se arprendí? ¿Quién te dijo eso? Ponele que un pajarito me lo dijo, ¿no? Que lo escuchó por ahí y me la tiró así, ¿no? Está bien ¿Es verdad? Este, a mí no me interesan los pajaritos Esa es una decisión mía Yo la lista la doy cuando se me canta Y sobre todo no dejo que nadie me presione cuando vamos al equipo Está claro, Martín Está bien ¿Tenés alguna duda conmigo? No me rompas las pelotas, pibes No, no me rompas las pelotas, no Te estoy explicando bien No, 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 no Te estoy explicando bien ¿No te has alguna duda? Que yo sepa, estoy jugando muy bien al fútbol, ¿entendés? Sí, yo no estoy diciendo que no Y si estoy jugando mal, decímelo ¿Entendés? Decímelo porque hago algo para superarme ¿Entendés? Porque yo me supero todos los días, ¿entendés? Eh, eh, Martín Estamos hablando al pedo Tu hermano está enfermo Tengo dos lesionados Vos me venís con un pajarito Déjame romper las pelotas En serio Déjame romper las pelotas vos De la cara, che Decí la verdad, loco Decí la verdad Yo a vos no tengo que explicar nada Y te voy a recordar algo Acá nadie tiene el puesto comprado ¿Está claro? ¿Qué haces? Ya, escúchame, vas a decir la verdad Pendejo Calmate un poco, ¿ok? ¿Cómo? ¿Cómo me dices? Te estoy diciendo pendejo Hicime la verdad A mí no me dices Hicime la verdad Hicime la verdad Hicime la verdad Paren, paren un minuto, pará Yo te voy a decir la verdad La verdad de la...